Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La barrera oculta para adelgazar. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero hablarte ahora de algo que se quejan muchas personas, sobre todo las mujeres pero se quejan también los hombres, es como una barrera oculta que la gente choca en el proceso de adelgazar. Voy un momento a la pizarra para explicarlo. El proceso de adelgazar, el proceso de adelgazar conlleva distintos pasos para activar el metabolismo. ¿Cuáles son los pasos? El primer paso para uno poder adelgazar es que hay que desintoxicar el cuerpo, ¿Por qué? Porque lo que engorda mucho el cuerpo es la glucosa que es la azúcar de la sangre, pero la glucosa de donde viene principalmente, donde se produce es de los carbohidratos refinados, del pan, de la harina, del arroz, de la papa y así ¿no? Ese tipo de alimento ya se descubrió que es adictivo. Por lo tanto si la persona no desintoxica pues empieza a hacer la dieta, pero está todo el tiempo pendiente de eso porque el cuerpo se lo está pidiendo. Así que lo primero es desintoxicar. Lo segundo que hay que tomar en cuenta es que hay que hidratar, hay que hidratar el cuerpo. Si el cuerpo no está bien hidratado, que se hidrata en base al peso del cuerpo, no va a funcionar porque ¿Qué estamos tratando de hacer con todo esto? Pues estamos tratando de entrar en un proceso donde se va a aumentar el metabolismo, el metabolismo es lo que produce la energía, o sea hay que aumentar la energía para eliminar el exceso de energía que tiene el cuerpo que es lo que hace la obesidad, porque el exceso de grasa es una forma de energía almacenada. Entonces ya usted desintoxicó, está hidratando ahora, ahora usted empezó en una dieta 3x1 que es una dieta proporcionada para que haya menos alimentos de los tipo E que son los que engordan del pan, de la harina, del arroz, de la papa, del dulce, del helado, ese tipo de mantecados y le permite comer de todo porque nada está prohibido. Pero hay que reducir la proporción de esos alimentos que producen mucha insulina que son los que hacen que el cuerpo entonces cree grasa ¿no? La grasa se crea a partir del exceso de insulina y de la glucosa ¿no? Así que ya hizo el paso ese. Ahora, aunque hizo desintoxicación, hidrató y está haciendo la dieta 3x1, ahora empieza a chocar con otras barreras, una de ellas principal es el tema de la tiroides. Muchas personas sobre todo las mujeres, hay 8 mujeres con problemas de tiroides por cada hombre que tiene problemas de tiroides, empiezan a tener problemas con su tiroides y como eso la tiroides es la que controla la velocidad del metabolismo, que controla cuanto oxígeno entra a las células, pues las mujeres que tienen hipotiroidismo pues tienen un metabolismo lento, por lo tanto mucha tendencia a engordar. La tiroides, el problema principal es que puede producir hormona T4, pero esa hormona tiene que convertirla a T3. Para convertirla de T4 a T3 se necesitan ciertos ingredientes, por ejemplo hay un suplemento que nosotros usamos que se llama Relax Slim que tiene adaptógeno pero inclusive tiene 21 ingredientes de los cuales se necesitan. Entonces hay 7 de ellos que están diseñados para ayudar en la conversión de T4 a T3, selenio, yodo, cobre y demás que se usan para que el cuerpo pueda convertir de T4 a T3 y entonces hay energía ¿no? del metabolismo. Así que se trabaja con todos los suplementos y demás ayudas que se le den a la tiroides para que funcione. La próxima barrera es la barrera del hongo cándida, este hongo produce 78 tóxicos distintos y hace que el metabolismo se ponga lento, lentísimo y parado ¿no? Hay una barrera adicional que es que uno tiene que arreglar la calidad de sueño, eso es tranquilizando el sistema nervioso, pero aún después de pasar de todas estas barreras, una persona empieza a bajar de peso, adelgazar, adelgazar cada vez la ropa le queda más grande, está más cómoda, está estrenando ropa nueva y de momento choca con una última barrera y ahora la persona se frustra porque chocó con algo como una pared invisible y ahora no importa lo que haga, ejercicio, lo que sea, no baja más. Acaba de chocar con la barrera de lo que llamamos y esa es la última barrera y lo hemos visto en experiencia de miles y miles de casos. Esa barrera última se llama resistencia a la insulina, es una barrera porque lo que ha pasado es que las células tienen sus receptores de insulina, la insulina es la hormona que produce el páncreas para darle la orden a las células de que acepte la glucosa como combustible, pero cuando una persona ha tenido un historial de muchos años de sobrepeso, pues para poder tener sobrepeso tenía que tener mucha grasa, para tener mucha grasa tenía que tener mucha glucosa y al tener mucha glucosa tenía que tener mucha insulina. ¿Qué pasa?, cuando ha habido un exceso de insulina, exceso de insulina flotando en el cuerpo por muchos años, el cuerpo se protege de la insulina desregulando, que quiere decir que empieza a eliminar receptores, ahora se hace insensible. ¿Qué pasa?, cuando la persona empieza a hacer la dieta 3x1, a hidratar, pues empieza a bajar los niveles de glucosa y también la insulina, pues el cuerpo responde y empieza a quemar grasa y se empieza a perder la grasa y no hay problema, pero llega un punto donde ya empezamos a chocar con el hecho de que hay pocos receptores de insulina causado por los años en que estuvo con exceso de peso, por el exceso de carbohidratos que se comía antes y es como un vestigio del pasado. La única solución que existe a esta barrera que ya la encontramos es hacer lo que llaman ayuno intermitente. La razón por la cual el ayuno intermitente funciona es porque en el ayuno intermitente uno deja de comer ciertas horas, por ejemplo un ayuno intermitente lleva como 16 horas de ayuno y 8 horas de la ventana de comer. Como estamos reduciendo a solamente una tercera parte del tiempo, el tiempo de comida pues el cuerpo descansa de producir insulina por 16 horas. Cuando descansa de producir insulina el cuerpo empieza, las células empiezan a experimentar que hay falta de insulina porque ahora si le está haciendo falta, antes le sobraba y la solución del cuerpo cuando empieza a encontrar que hay poca insulina, que ya hay poca insulina es volver a construir para atrás sus receptores de insulina, es un periodo de adaptación. Cuando construye para atrás sus receptores ahora se vuelve otra vez sensible a la insulina y la persona entonces ya no está chocando con la resistencia a la insulina porque cuando hay resistencia a la insulina, como el cuerpo no le hace caso a la insulina porque ya no tenía los receptores, el páncreas se ve obligado a producir más insulina y como produce tanta insulina porque no le hace caso, porque no le responden las células, entonces termina con tanta insulina que no puede adelgazar, porque cuando hay mucha insulina el hígado no deja salir la grasa, no se puede adelgazar, o sea la insulina bloquea la salida de grasa, así que la resistencia a la insulina lo que hace es que fuerza al cuerpo a producir más insulina porque ya no tiene los receptores. La única solución verdadera que funciona, la hemos probado ya con miles de personas es el ayuno intermitente, así que si usted está adelgazando y llega un punto que no adelgaza más después de hacer todo lo correcto, no se desanime, simplemente sepa que chocó con la barrera oculta, tiene que hacer el proceso de ayuno intermitente, vea el episodio 954 y el ayuno intermitente y el 1579 ayuno intermitente exitoso, si hace esto lo va a lograr y va a ver que automáticamente empieza a perder de peso otra vez y llega hasta su meta y esto se lo recomiendo porque la verdad siempre está bien.